Hola, me llamo Brianna, soy estadounidense y llevo tres años aquí en Madrid enseñando inglés. Y esta es mi gota para llevar estos momentos tan inciertos. Para mí es muy importante tener estructura en mi vida y sentir productiva. Yo creo que muchas personas vean lo de ser productiva solamente en el contexto de trabajo o en retos muy difíciles o muy grandes, pues yo no lo veo así. Para mí ser productiva significa sentir como estoy usando bien mi tiempo y que estoy consiguiendo cosas que quiero en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Pues cada semana escribo una lista de cosas que quiero hacer. Y divido esta lista en cuatro temas. Es casa, trabajo, salud y belleza y también objetos personales. Y en cada tema pongo tres o cuatro cosas. Cosas como llamar a cuatro amigas a ver qué tal, o hacer una mascarilla, o leer un libro, o hacer cosas por el trabajo, cosas así. Y la cosa buena de hacer eso es que da importancia a todos los temas de mi vida. No solamente las cosas de trabajo, pero también cuidarme bien. También mantener los contactos sociales con mis amigas, con mi familia. Y también para relajarme un poco. Y la cosa buena de hacer una lista de cosas que quiero hacer es que si no consigo hacer todo, 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 no pasa nada. Porque la próxima semana reevalúo la lista de antes, escribo una nueva y puedo empezar de nuevo. Y hacer cosas diferentes o continuar intentando hacer las cosas de la lista de antes. Tengo un montón de flexibilidad con estas cosas. Así que haciendo esta lista doy estructura a mi vida, pero también equilibrio. Y puedo celebrar todas las cosas buenas que hago con mi tiempo.